Estoy desesperado, soy tan vulnerable a su amor Ella ya se ha ido, un hueco en mi habitación Y cuando el mundo enmudece y las promesas se engañan Y mi alimento es su propia piel Me hace morir, me hace sentir este infierno Despiértame cuando te acertaré Despiértame cuando abrázame Este es el juego de seducción No seas tan cruel, no busques más pretextos No seas tan cruel, siempre seremos prófugos los dos No puedo seguir No puedo y no quiero seguir marginándome Y aunque el amor de música ligera Nada nos libra Nada más queda Nada más queda Es amor lo que sangra Nada más queda Sobre el techo en la cúpula Nada más queda Es amor lo que sangra Nada Nada personal Nada personal Nada personal No seas tan cruel, no busques más pretextos No seas tan cruel, no busques más pretextos